¿Qué tal mis queridísimos amigos de Academia de Limpieza? En el video de ayer, platiqué acerca de un sistema de gestión. Y sí, varias personas me llamaron para preguntarme de qué se trata, cómo es que funciona. Bueno, este sistema de gestión del que hablé ayer, es algo muy parecido a Uber. Mira, en Uber, la compañía lo único que hace es juntar a las personas que tienen un carro con las personas que quieren un ride. Y la compañía, por hacer ese trabajo, se queda con un fee. Si tú tienes un carro y quieres dar ride, tú lo puedes hacer a través de Uber. Si tú tienes necesidad de ir a alguna parte y no tienes carro, puedes ir con ellos a través de Uber. Bueno, el sistema de gestión del que yo hablaba ayer es exactamente igual, pero para las casas, para la limpieza de casas. Si hay una persona que tiene una casa y la quiere limpiar, no tiene quien lo haga, y tú o uno de tus trabajadores, Uber no tiene en sí trabajadores, pero bueno, eso es más avanzado, pero sí se puede hacer. Pero si tú o uno de tus trabajadores quieren hacer esa limpieza, pues lo que el sistema de gestión hace es que los une. Ahora, como decías, es más avanzado, pero si tú quieres contratar gente para hacer lo que hace Uber en la limpieza. O sea, hay personas que quieren limpieza, hay personas que quieren limpiar. Y lo que tú vas a hacer con tu sistema de gestión es unir a ellos dos, nada más. Entonces, si a ti te interesaría tener un sistema de gestión, ser un dueño de un estilo Uber, pero para la limpieza, pues es lo que se puede crear, amigos. Es un poco caro, debo de decirlo. No es para cualquier persona, porque crear un programa de este tipo cuesta mucho dinero y no lleva poco tiempo. Pero una vez creado, ya ahora puedes contratar personas y ponerlas a trabajar y tú solamente vas a cuidar tu plataforma que esté funcionando correctamente. Eso es todo. Bueno, eso lo va a hacer, de hecho, el developer junto contigo. Y cuando me refiero a correctamente es, tú quieres crear especiales, quieres crear cupones, quieres correr distintas ofertas en tus anuncios. Y el sistema de gestión lo hace todo por ti. El sistema de gestión es tu página web. Tú creas algunos anuncios en Facebook o en Instagram o en Google. La gente viene a través de esos anuncios a tu página web. Y en tu página web encuentran el sistema de gestión donde ellos pueden reservar su cita, escoger el día, la hora y también pagarlo. Después de que lo pagan, ya entonces, si tú quieres que quede ahí en tus manos y tú continúas haciendo el trabajo, porque eres tú quien nada más lo hace ahorita. O si tú quieres contratar gente, pues ya el sistema de gestión puede distribuir el trabajo. Ya sea a ti, a tus colaboradores, a tus empleados, como sea. Hay muchas maneras de crearlo. En fin, como dije ayer, si tienes más preguntas acerca de esto, danos una llamadita. Aquí te ponemos el número de teléfono si te interesa hacer eso. Si tú solamente quieres una página web para que la gente te encuentre en línea, eso también es posible. Y en el próximo video voy a hablar de la manera correcta en la que se debe de crear un website. Porque hay muchas personas que tienen páginas web, pero no les dan resultados. Hay una razón por eso. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Entonces, cuídense. Hasta la próxima.